Gracias al trabajo y esfuerzo conjunto entre instituciones públicas y privadas del sector turístico, este año nuestro país cuenta con más de 20 nominaciones en los World Travel Awards, los premios Oscar del Turismo, que reconocen la excelencia y calidad en el servicio a nivel mundial. Por eso te invitamos a ingresar a www.votaporecuador.com. En la página podrás conocer las nominaciones a las diferentes categorías que tiene nuestro país. Selecciona la opción de votar ahora y elige la categoría por la que quieres votar. Algunas de las nominaciones que tenemos son Quito, Destino Líder de América del Sur, nominado a este reconocimiento por tercera vez consecutiva, al igual que Ecuador como Destino Verde Líder de América del Sur. Ecuador, Destino de Turismo de Aventura Líder de América del Sur. Destino Gastronómico Líder en América del Sur. Destino Cultural Más Importante de América del Sur. Destino Patrimonial Líder de América del Sur. Oficina de Turismo Líder de América del Sur. Así también, y por segundo año consecutivo, se encuentra nominado el Tren Crucero como Mejor Tren de Lujo de Sudamérica. Hagamos que nuestro país sea reconocido a nivel mundial. Contamos contigo. ¡Vota ya! Recuerda que las votaciones se cierran el 17 de agosto. Ecuador. Potencia Turística.